En 1940, las tropas de Adolf Hitler avanzan dispuestas a conquistar Europa. Tras invadir Austria y Checoslovaquia, y después Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda, la Wehrmacht marcha sobre Francia. Hitler parece invencible. Winston Churchill será el único capaz de hacerle frente. En la mente del recién nombrado primer ministro de Gran Bretaña, solo existe un plan. La guerra y la victoria a cualquier precio. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, en las pistas de aterrizaje. Nunca nos rendiremos. Durante toda la contienda, luchará en primera línea apoyando a su pueblo con todas sus fuerzas. Su feroz resistencia cambiará el curso de la historia. Será el último bastión. Conseguirá granjearse valiosos aliados y liderar la batalla. Pero ¿a qué debe sus portentosas dotes de persuasión y su determinación de ganar a cualquier precio? Sentí que todo mi pasado había sido una preparación para ese momento y esa prueba, dirá en sus memorias. Da la impresión de que lleva preparándose toda su vida para este terrible trance. En 1940 tiene 65 años, es primer ministro y su leyenda ya le precede. Pero ¿quién es este ser humano grandioso y complejo? El único hombre capaz en aquellos fatídicos momentos de salvar al mundo libre. Winston Churchill, un gigante del siglo Winston Churchill nace en el seno de una aristocrática familia inglesa. Su antepasado, el duque de Málvoro, recibió como recompensa el palacio de Blenheim tras derrotar a Luis XIV en 1704. Y es en este suntuoso palacio de 320 estancias, donde en noviembre de 1874 nace Winston Leonard Spencer. Su padre, Lord Randolph Churchill, es un miembro del partido conservador, brillante, feroz e impredecible, que sin embargo apoya reformas liberales. Su madre, la estadounidense Jenny Jerome, es una veleidosa dama de la alta sociedad, en cuya lista de ilustres amantes se encuentra el futuro rey de Inglaterra, Eduardo VII. Este futuro arquitecto del siglo XX es apodado el pequeño bulldog. En la escuela es revoltoso e indisciplinado. Sus informes escolares hablan por sí solos. Ha llegado tarde a clase 20 veces. Vergonzoso. Muy mal. Conducta general pésima. Molesta continuamente a todo el mundo y siempre anda metido en líos de una u otra clase. No tiene ambición. Como todos los niños bien de la aristocracia británica, Winston es enviado a un internado. Un lugar donde este conflictivo joven se sentirá triste y solo. Mi querida mamá, escribe. Por favor atiende a mi carta. Soy muy desgraciado. Incluso ahora estoy llorando. Mi querida madre, contéstame. Soy tan infeliz. Por favor, ven a ver a tu hijo querido. Pero los Churchill están muy ocupados alternando en sociedad y asistiendo a recepciones. Winston tan solo recibe una visita al año. Pese a esta falta de afecto, a sus 12 años, Winston admira profundamente a su padre. Se aprende todos sus discursos y rellena un álbum tras otro con los artículos y caricaturas que se publican sobre él. En diciembre de 1886, Lord Randolph, recién ascendido a ministro de Hacienda, dimite ante las críticas a su presupuesto, con la esperanza de ganarse el apoyo de la opinión pública y provocar la caída del gobierno. Su arriesgada maniobra cosecha un rotundo fracaso. Es sustituido y marginado. Y aunque mantiene su escaño en el parlamento, es el fin de su carrera política. Algo que no mejora las relaciones entre padre e hijo. Lord Randolph no pierde ocasión para denigrar a Winston, al que, pese a su juventud, ya considera un perdedor. Convencido de que nunca tendrá éxito en la vida, orienta a su hijo hacia la carrera militar. Y así, sin pretenderlo, le brinda la oportunidad de demostrar de lo que es capaz. Sin duda era acción lo que este joven necesitaba. Winston se distingue en todas las disciplinas, como jinete, tirador y espadachín. Lo ves, no soy un inútil, parece estar diciendo a su padre. Algún día me sentaré a tu lado en el parlamento. Un sueño que se desvanece cuando Lord Randolph muere consumido por la sífilis con tan solo 46 años, sin haber amado ni reconocido a su voluntarioso hijo. Desde ese día, Winston se transforma en un hombre con una misión. Tiene prisa por alcanzar la gloria, antes de que se lo lleve la muerte, quizá también a él, de forma tan prematura. Tal vez haya sido un hijo indigno, pero a partir de entonces luchará por honrar el nombre de los Málvoro, que en su día salvaron Inglaterra. Y así, mientras sus lágrimas se secan, busca su bautismo de fuego. Recorre todo el imperio en busca de conflictos y rebeliones, y combate en Cuba, la India y Sudán, donde participa en la última carga de la caballería británica. Prefiere una muerte heroica a vivir siendo un don nadie. Pero si triunfa, podrá alcanzar e incluso superar los logros de su padre. Es entonces cuando se convierte en el auténtico Churchill, y cuando se engancha de por vida a cuatro drogas. El peligro, el alcohol, los cigarros y la escritura. En cada batalla, el soldado se desdobla en corresponsal de guerra. Sus artículos, desde todos los frentes, le permiten labrarse un nombre y una reputación. Cuando la guerra se encarniza en Sudáfrica, recibe la orden de partir. Y haciendo gala de un heroísmo temerario, salva toda la dotación de un tren blindado. Es hecho prisionero, pero consigue escapar. Su cabeza es puesta a precio. Veinticinco libras, vivo o muerto. Tras vagar sin rumbo durante tres semanas, consigue colarse en un tren de mercancías y regresa triunfante a la base. En 1900, los heridos son evacuados a Inglaterra. Winston vuelve a casa sin un solo rasguño. Cinco años de guerra y tres libros donde relata sus campañas le convierten en un héroe del imperio. Esta notoriedad, que tanto le ha costado conseguir, le permitirá materializar su sueño de ingresar en el Parlamento, donde podrá sentarse junto al espíritu de su padre, a la edad de 26 años, auspiciado por el Partido Conservador. Su carrera política es meteórica. Winston defiende ferozmente sus ideas. Pero no vacila en votar a favor de los liberales, desoyendo las consignas de su propio partido, cuyos miembros le apodan la rata de Blenin por su traición. Con tan solo 32 años, entra en el gobierno, convirtiéndose en su miembro más joven en el último medio siglo. Con tanto éxito político, Winston se olvida por completo de su vida personal. Pero su madre no piensa dejar las cosas como están. Churchill se compromete con Clementine Hotseer, una aristócrata escocesa diez años más joven que él. La boda se celebra en Westminster, y es un gran acontecimiento al que asisten 1.500 invitados. Rememorando su vida y recordando a la mujer que le dio cinco hijos, Winston escribirá Me casé y fui feliz para siempre. Su actividad política también marcha sobre ruedas. Tras ocupar numerosos cargos, es nombrado ministro del interior con tan solo 36 años. A veces liberal y a ratos conservador, es un personaje difícil de encasillar, que no dudan en enfrentarse a los huelguistas o en detener a sufragistas. Pero es en 1911 cuando los ingleses comprueban su grado de intransigencia y determinación. En Londres, tres policías han sido asesinados en una emboscada. Los asesinos, unos anarquistas, son arrinconados en un edificio de la calle Sidney. Cualquier otro alto cargo habría intentado resolverlo desde su despacho, pero Winston, informado mientras se daba un baño, corre al lugar de los hechos. El riesgo y el olor a pólvora ejercen en él una enorme fascinación. Los periodistas elogian el celo del joven ministro, que avanza sin vacilar poniendo en peligro su vida. Tras varias horas de asedio y ansioso por terminar con el asunto, ordena incendiar el edificio. Viendo que los anarquistas siguen sin rendirse, Winston impide actuar a los bomberos, permitiendo que mueran achicharrados. Las fotografías del ministro ocupan todas las portadas. Sus adversarios le presentan como un irresponsable aventurero, una reputación que le acompañará siempre. Cuando uno de sus colegas le reprocha haber acudido al lugar de los hechos, él replica, fue muy divertido. El jefe de la policía británica es un soldado y seguirá siéndolo toda su vida. Churchill se entrega en cuerpo y alma a la creación del servicio secreto británico. Y asiste con regularidad a maniobras militares, incluidas las del ejército alemán del kaiser Guillermo II, cuyo afán expansionista es más evidente cada día que pasa. Churchill está convencido de que el imperio alemán se prepara para la guerra. Así que convence al primer ministro de que lo nombre Primer Lord del Almirantazgo, responsable de la Real Armada Británica. Para Winston representa un gran honor. A bordo del yate del Almirantazgo, que ahora es su despacho flotante, se entrega con pasión a su trabajo. ¡Moderniza la flota para responder a un posible ataque, votando nuevos buques de guerra! Winston Churchill vota un acorazado. Sus ansias de innovación no tienen límites. Pese a ser Primer Lord del Almirantazgo, no oculta su interés por la aviación, cuyo potencial reconoce enseguida. Sus reformas permitirán crear el Real Servicio Aéreo Naval. Todas estas innovaciones son caras. Pero él defiende la causa con tanta elocuencia, que en marzo de 1914, el Parlamento aprueba el mayor presupuesto naval de la historia británica. No lo lamentarán. Cuando estalle la guerra cinco meses después, la flota británica estará preparada. La Primera Guerra Mundial es una guerra de posiciones. Los ejércitos se enfrentan a lo largo de cientos de kilómetros de trincheras llenas de barro y de miles de muertos. Pero Churchill se niega a aceptar este perpetuo estancamiento. Quiere crear un nuevo frente, pillar por sorpresa a Alemania y aislarla de su aliado, el Imperio Otomano. Lo que supone cruzar los Dardanelos, la única ruta de acceso a Constantinopla. Pero la línea de defensa turca se muestra impenetrable. En 1915, todos los intentos de desembarcar se convierten en lamentables fracasos y la evacuación de las tropas en una carnicería. 150.000 soldados británicos y 100.000 aliados pierden la vida. Para Gran Bretaña es uno de los mayores desastres de la guerra. Y para muchos políticos, Churchill es el máximo responsable. Los conservadores no han perdonado a la rata de Blenning y los liberales se niegan a escucharle. Rechazado por todos, se ve forzado a dimitir. El poderoso Churchill tiene una larga pendiente por la que caer. Igual que su padre, 30 años atrás, el heredero de los Málvoro ha fracasado. Estoy acabado, declara. Winston se suma en una terrible depresión que él denomina su perro negro. Por primera vez no ve ningún futuro ante sí. Después de 15 años de imparable ascenso político, su vida entera se desmorona. El exministro, soldado, escritor y parlamentario ahoga sus penas en la bebida, el tabaco y en un pasatiempo recién adquirido, la pintura. Pero la necesidad de acción le consume. Y con 40 años, consigue que le asignen el mando de un batallón escocés que combate en Flandes. Seis meses después, ha recuperado su energía de antaño. Regresa a Londres, donde la publicación del informe de Ardanelos restaura su ánimo. Finalmente es nombrado ministro de armamento. En 1917, pertrecha a los 500.000 soldados estadounidenses que desembarcan en Europa. Y ordena fabricar miles de tanques, basándose en los prototipos que mandó construir en los astilleros navales, siendo primer lord del almirantado. En agosto de 1918, los aliados rompen el frente alemán y penetran 400 kilómetros en territorio enemigo. Una acción que marcará el comienzo del fin. También supone un triunfo para Winston, que le permitirá, al menos temporalmente, olvidar la vergüenza de los dardanelos. Tres meses después, en noviembre de 1918, se firma el armisticio. Churchill será nombrado ministro de guerra, del aire y de las colonias. Hasta que el destino y los caprichos de la política le cortan las alas. Winston se ve sobrepasado por los acontecimientos. Su hija pequeña, Merigold, muere tras un proceso repentino de meningitis. Aún de luto e inundado por la pena, deberá enfrentarse a una nueva campaña electoral. Pero un ataque de apendicitis le impide participar. Ya solo le queda una baza, su prestigiosa imagen pública. Haciendo un gran esfuerzo, acude a votar en silla de ruedas. Pero aún así, termina perdiendo las elecciones. Mucho después, escribirá. De la noche a la mañana me vi sin despacho, sin escaño, sin partido y sin apéndice. La vida le golpea con fuerza, pero él se crece ante la adversidad. A los dos años de dejar el gobierno y a pesar de su antigua traición, el Partido Conservador le ofrece una circunscripción y una cartera. La de ministro de Hacienda, como a su padre 30 años antes. Winston comenta, cualquiera puede cambiar de partido. Pero hace falta cierta dosis de ingenio para cambiar dos veces. Para los conservadores es la mejor manera de neutralizar a alguien tan brillante y el mejor modo de evitar su oposición a las iniciativas gubernamentales. Corre el año 1925 y este torbellino humano lleva ya un cuarto de siglo en política. Es un orador consagrado que se expresa en unos términos directos e intimidatorios. Un día, cuando la parlamentaria Lady Astor le espeta «Si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el café». Churchill replica «Señora, si yo fuera su esposo, me lo bebería». Pero este mago de las palabras es un pésimo ministro y cuando la crisis del 29 derriba al gobierno, pierde su ministerio. Muchos le consideran responsable de la derrota y una vez más es tratado como un leproso dentro de su propio partido. Churchill se siente aislado y casi recluido. Nadie ha olvidado su intransigencia en la calle Sydney, ni su falta de coherencia en los dardanelos, ni sus cambios de chaqueta, ni su apoyo al rey Eduardo VIII, que pretende casarse con Wally Simpson, una plebeya estadounidense. Es el parlamentario más impopular del país. Incluso su propia familia coincide en pensar que su carrera política ha terminado. Sin embargo, como el nadador desfallecido que necesita tocar fondo para volver a la superficie, Wally Simpson dedica sus últimas fuerzas a hacerse oír de nuevo. Sólo en medio de la clase política advierte al parlamento del peligro que representa el ascenso de Hitler y la quimera del pacifismo. Es uno de los pocos parlamentarios que critican el Pacto de Múnich, firmado por los gobiernos de París y Londres, por el que se entrega una parte de Checoslovaquia a cambio de un simple trozo de papel. Pero sus advertencias no son escuchadas. Y el primer ministro, Neville Chamberlain, vuelve triunfante a Londres. Es posible que algunos de ustedes ya sepan lo que contiene. Consideramos el acuerdo firmado anoche y el acuerdo naval anglo-germánico como un símbolo del deseo de nuestros pueblos de no volver a enfrentarse en una guerra. Para los ingleses, Chamberlain es el héroe que ha mantenido la paz. En marzo de 1939, los alemanes marchan sobre Praga, acabando con cualquier resto de espejismo pacifista. El Pacto de Múnich se ha roto en mil pedazos, demostrando que Churchill tenía razón. La opinión pública comprende su error. Y los periódicos anuncian, necesitamos a Churchill. Cuando seis meses después, en septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Chamberlain nombra a Winston primer lord del almirantazgo. La guerra siempre es una catástrofe, pero en Churchill despierta una pasión. Y el viejo bulldog, de 65 años, pletórico de energía, se transforma en un león. Algunos ministros maldicen a su impulsivo colega, pero no tienen más remedio que ocultar su resentimiento. Winston es intocable, el único soldado de verdad entre todos ellos. Chamberlain, un gestor desastroso en tiempos de guerra, se ve forzado a pagar el precio. Adiós, señor Chamberlain, y gracias por todo lo que intentó hacer. Y ahora hacemos la bienvenida al señor Churchill. Holanda, Bélgica y Luxemburgo han sido invadidos. El 10 de mayo de 1940, el mismo día en que Hitler lanza sus ataques contra Bélgica y Holanda, Churchill asuma el cargo con el que siempre ha soñado. Por fin ha llegado el momento que ha estado esperando toda su vida. La Real Fuerza Aérea, en la que tiene depositadas todas sus esperanzas, fue modernizada por él en 1912 y ha sido objeto de continuas innovaciones. También fue él quien perfeccionó en 1915 los centenares de tanques que aguardan la invasión terrestre. El MI6, preparado y a punto, fue creado 32 años atrás, siendo el ministro del interior. Sin olvidar la Armada de su Majestad, reforzada por él siendo Primer Lord del Almirantazgo entre 1911 y 1915. Para Winston Churchill, la guerra que acaba de declararse es un asunto personal y la cúspide de su carrera. Pero la principal arma del nuevo primer ministro no está hecha de hierro o acero, sino de espíritu inquebrantable. Es su extraordinaria elocuencia, que lleva perfeccionando 40 años. Winston encontrará las palabras justas para despertar al pueblo británico e insuflarle valor ante la adversidad. Diré a esta Cámara lo mismo que he dicho a quienes se han unido a este gobierno. No tengo nada más que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos y largos meses de lucha y sufrimiento. Preguntáis cuál es nuestra política. Yo os lo diré. Hacer la guerra por mar, tierra y aire con toda nuestra potencia y toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el lamentable y sombrío catálogo de crímenes contra la humanidad. Esa es nuestra política. Me preguntáis cuál es nuestro objetivo y yo os respondo con una palabra. La victoria. La victoria a cualquier precio. La victoria a pesar del terror. La victoria por largo y duro que sea el camino. Hasta a los miembros de la oposición se le llenan los ojos de lágrimas. El pueblo británico luchaba contra el miedo, el derrotismo y el afán por sobrevivir. El valor estaba ahí, pero había que hacerlo salir a la superficie. Y eso es lo que hace Churchill. Pero el recién nombrado primer ministro alberga sus dudas. Tras ser aclamado por una multitud que corea, buena suerte, Winnie, que Dios te bendiga. Esa primera noche rompe a llorar y confiesa a uno de sus generales. Esa pobre gente confía en mí y yo tan solo podré ofrecerles un desastre durante mucho tiempo. El desastre llega mucho más deprisa de lo esperado. Churchill cuenta con Francia y su formidable ejército, pero tras seis semanas de combates, ésta sucumbe. Inglaterra se queda sola frente a la mayor maquinaria de guerra que Europa ha conocido nunca. La situación es tan desesperada que algunos ministros llegan a considerar una posible negociación con Hitler. Pero Churchill se niega con rotundidad. Prefiere morir espada en mano. En julio de 1940 comienza la batalla de Gran Bretaña. Hitler desea invadir las islas, pero antes debe dominar el espacio aéreo. Cientos de bombarderos escoltados por cazas de la Luftwaffe atacan sin piedad los objetivos militares del sur de Inglaterra. Los Messerschmitt alemanes y los Spitfire y Hurricane británicos libran una feroz batalla. El cielo resplandece durante dos semanas. Pero a pesar del arrojo de los pilotos, la Real Fuerza Aérea está a punto de perder el control de su espacio aéreo. Un hecho fortuito cambiará el curso del destino. El 24 de agosto, un piloto alemán comete un error de navegación y lanza su carga en las afueras de Londres. Churchill lo considera una provocación inaceptable y ordena bombardear Berlín de forma inmediata. Y aunque sus generales intentan disuadirle, recordándole que Berlín está demasiado lejos, el furioso se niega a dar marcha atrás. Casi todos los aviones son derribados u obligados a dar la vuelta. Pero unos cuantos pilotos consiguen descargar sus bombas en las afueras de Berlín. Es una apuesta arriesgada, de consecuencias imprevisibles. Hitler monta en cólera. ¿Berlín bombardeado? No piensa tolerarlo. Y llevado de su ira, ordena arrasar Londres y las principales ciudades británicas, hasta que no quede ni rastro. Hitler está convencido de que la operación Blitz, relámpago, hará postrarse a Inglaterra en cuestión de días. Pero a pesar de la lluvia de fuego que golpea la ciudad, las escenas apocalípticas que contemplan sus habitantes y las decenas de miles de muertos, Londres sobrevive. Durante toda la operación relámpago, Churchill recorre las calles, manteniendo la moral alta en las zonas más afectadas. Todos los ingleses permanecen a su lado. Hitler estaba convencido de que el ánimo de los británicos y de su líder se romperían pedazos. Pero no es así en absoluto. Los ingleses y su primer ministro se mueven al unísono. Su firmeza e imperturbable dignidad, su fe inquebrantable en el futuro y su convicción de que saldrán victoriosos, junto con su sonrisa, su sombrero, su cigarro y sus feroces discursos, hacen de él un símbolo de resistencia frente a la tiranía. Defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos rendiremos. Inglaterra es Churchill, y Churchill es Inglaterra. Al dar rienda suelta a su locura, Hitler ha cometido un grave error, alejar sus aviones de los objetivos militares. Mientras la población resiste los bombardeos, Churchill reorganiza la Real Fuerza Aérea, pone orden en los aeródromos y anima a sus pilotos a reanudar los ataques. Los aviones de la RAF causan una carnicería en el bando enemigo. El Reino Unido no será invadido. Inglaterra no ha perdido la guerra, pero ahora la cuestión es cómo ganarla. Para Churchill, la respuesta es sencilla. Convencer a Estados Unidos de que se una a los aliados. El 7 de diciembre de 1941, en Hawái, los japoneses atacan la base estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra. Dos semanas después, Winston viaja a Estados Unidos, decidido a convencer al Congreso de que no abandone el campo de batalla europeo y siga apoyando a Gran Bretaña. Será uno de los discursos más importantes de su vida. Señores congresistas, el primer ministro de Gran Bretaña. El 26 de diciembre de 1941, combinando magistralmente humor, elocuencia y determinación, el maestro de la oratoria se supera a sí mismo. Tal vez, si mi padre hubiera sido americano y mi madre inglesa en vez de al revés, podría haber sido miembro de este congreso y no tan solo un invitado. ¿Por qué clase de personas nos toman? Puede que aún no hayan comprendido que no cejaremos en nuestro empeño de ir contra ellos, hasta que hayan aprendido una lección que ni ellos ni el mundo olvidarán nunca. El discurso es un éxito, pero la presión es demasiado intensa para un hombre de la edad de Winston y tras una larga reunión con Roosevelt, siente un dolor agudo en el brazo izquierdo. Está sufriendo un infarto. Pero él le suplica a su médico, no me mande que descanse, no puedo y no lo haré. Nadie más puede hacer este trabajo. En el momento de aunar fuerzas con Estados Unidos, Gran Bretaña no puede estar representada por un primer ministro con un corazón débil. Todo este asunto debe permanecer en secreto. Tras varios días de descanso obligado, el viejo león recupera su buena forma. A sus 67 años, duerme tan solo cuatro horas y mantiene una apretada agenda de citas, reuniones e inspecciones, mientras sigue bebiendo y fumando por encima de lo aconsejado por sus médicos. En realidad nunca ha sido más feliz. Su depresión es cosa del pasado y piensa aprovechar al máximo su inmensa popularidad. Cuando un ayudante le pregunta si puede marcharse de permiso un fin de semana, él le recrimina. ¿De permiso? ¿Acaso no le gusta esta guerra? Estas imágenes de un hombre y su pueblo unidos y confiados contienen la promesa de una victoria aún lejana. En todos los frentes, los aliados continúan sufriendo terribles derrotas. En Singapur, en febrero de 1942, los japoneses hacen prisioneros a 100.000 combatientes ingleses. La mayor rendición de la historia militar británica. Pero a pesar de estas dramáticas pérdidas, Churchill nunca deja de creer en la victoria. Ahora, como hiciera en 1915, necesita sorprender a Alemania e Italia por la retaguardia. Infatigable, consigue convencer a Stalin y Roosevelt de que autoricen un desembarco en el norte de África, que será conocido como Operación Antorcha. El 8 de noviembre de 1942, tropas anglo-estadounidenses desembarcan en Orán, Argel y Casablanca. La Operación Antorcha es un éxito. El ánimo de Churchill vuelve a estar tranquilo. El aroma de la victoria se respira en el aire. Esto no es el fin. Ni siquiera es el principio del fin. Pero tal vez sí sea el fin del principio. Pero aquel fin del principio que anuncia Winston es el principio de su decadencia. En 1943, los éxitos aliados van en aumento. Pero a pesar de sus heroicas giras por los campos de batalla, sabe que es Roosevelt quien está al mando. Cuando los tres mandatarios se reúnen en Teherán en noviembre de 1943, Churchill es consciente de su debilidad. Sentado junto a Stalin, que resiste el embate de casi 200 divisiones alemanas, y Roosevelt, el gran proveedor de armas y pertrechos, sabe que no pelea en la misma categoría. Me di cuenta en Teherán de la nación tan pequeña que somos, escribirá. Allí estaba yo, con el oso ruso y el bisonte americano, y junto a ellos se sentaba el burrito inglés, que era el único que conocía el camino de vuelta a casa. El antiguo bulldog convertido en león, ahora se compara con un asno. Una nueva depresión se cierne sobre él. Pero la guerra no ha terminado y debe seguir adelante. La victoria total no está asegurada, aunque el desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, es en la práctica el principio del fin. Winston sigue siendo adicto al olor de la pólvora y anhela estar allí, en primera línea, pero la corona se lo prohíbe. El viejo león es insustituible. Y no será autorizado a visitar el escenario del desembarco hasta seis días después del día de... Winston Churchill ha pisado por fin el suelo de Normandía. La visita ha sido breve. Al primer ministro no le ha llevado mucho tiempo cerciorarse de que todo va bien en la primera fase del asalto a Europa. El primer ministro y su equipo regresan al destructor Kelvin con la certeza absoluta de que éxitos aún mayores están por venir. Los artífices de la victoria regresan a casa. A finales de 1944, los nazis se baten en retirada. El fin se aproxima y Churchill ya se prepara para el periodo de posguerra, consciente de que para frenar la expansión comunista tendrá que negociar con Stalin. He descubierto, declara, que puedo hablar con él de hombre a hombre y estoy seguro de que será razonable. En octubre de ese mismo año le entrega un papel con unos porcentajes garabateados que hacen dudar de la seriedad de la propuesta. Representa el futuro reparto del poder en Europa y es totalmente disparatada. Propone un 10% de influencia británica en Rumanía y un 25% en Bulgaria, donde los soviéticos campan a sus anchas y los británicos ni siquiera tienen vía de acceso, y el 90% en Grecia. Stalin da el visto bueno al documento y se lo devuelve. Churchill regresa de Moscú con el papel en el bolsillo, tan satisfecho como Chamberlain tras el pacto de Múnich. Está claro que le han tomado por tonto. Cuatro meses después, en febrero de 1945, el único hombre que viaja con más sombreros que su esposa, asiste a la conferencia de Yalta. El infatigable septuagenario sigue intentando controlar la codicia de Stalin, que continúa haciendo difusas promesas de elecciones democráticas en Europa central. No son más que castillos en el aire que Churchill se ve forzado a aceptar. Roosevelt, por su parte, está débil y enfermo, y se muestra dispuesto a cualquier concesión. Los castillos en el aire pronto serán arrasados por la ola roja que se traga a Europa del Este. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rinde. Al comienzo de la guerra, a pesar de su avanzada edad y su salud delicada, Churchill se mantuvo firme como una roca y convenció a su pueblo de que la victoria sería suya. Ahora recibe el aplauso de toda Gran Bretaña. Esta es vuestra victoria. La victoria de la causa por la libertad en todas partes. En toda nuestra extensa historia nunca hemos presenciado un día tan grandioso como este. Durante cinco años, Churchill no ha dejado de hacer historia. Años felices en los que la sobrecarga de trabajo le ha mantenido alejado de la depresión. Pero el retorno a la normalidad es duro y cruel. El parlamento se disuelve y el viejo león, la figura de renombre mundial que ha liderado una coalición internacional, debe presentarse a la reelección. Vamos a ganar. Lo presiento. Me lo dice mi corazón. Vamos a ganar. Os pido una oportunidad para concluir mi trabajo. El pueblo británico, a pesar de su inmensa gratitud, tiene dudas sobre la capacidad del viejo guerrero para administrar la paz. Y el hombre que ganó la guerra pierde las elecciones. Winston se hunde en la depresión y su perro negro reanuda sus ladridos con más fuerza que nunca. No consigo asimilar que no volveré a hacer nada el resto de mi vida. Quien fue caballero del cuarto regimiento de Úsares retoma sus antiguas aficiones. Los cigarros, el brandy, la escritura y su verdadera musa, la pintura. Pero una vez más encontrará la manera de influir en la historia. Invitado por el presidente Truman a pronunciar un discurso en la Universidad de Fulton, Missouri, en marzo de 1946, Winston proclama en voz alta lo que muchos murmuran en los pasillos del poder. Que el expansionismo soviético representa una amenaza mortal para la democracia. Desde Estetín, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha descendido a través del continente. Este discurso, que marcará el inicio de la Guerra Fría, resonará durante todo el siglo. Pero Winston también aporta una solución. Para frenar el expansionismo soviético, la única acción posible es la unificación de los países europeos que han escapado de sus guerras. En Zúrich, La Haya y Estrasburgo también defienden la creación de los Estados Unidos de Europa, cuyo núcleo franco-alemán se erigiría como piedra angular de un Consejo Europeo. Una visión extraordinaria que con el tiempo se convertirá en realidad. Damas y caballeros, solicito su atención. Voy a hablar en francés. Ha sido soldado, ministro, escritor, periodista, parlamentario, pintor y ahora profeta. En 1951, con 76 años, vuelve a ser nombrado primer ministro. El viejo guerrero, siempre feliz en el campo de batalla, ahora se ha vuelto un pacifista que en un último y grandioso gesto se propone apaciguar la Guerra Fría. Pero a Estados Unidos y Rusia no puede importarles menos el primer ministro de una potencia secundaria despojada de gran parte de su imperio, algo que éste no puede admitir. Es una leyenda viva que recibe homenajes en todo el mundo. nombrado caballero por la reina de Inglaterra y galardonado con el Nobel de Literatura en 1953, Winston deslumbra allá donde va. Su dimisión llegará en abril de 1955. El 4 de abril termina una etapa de la historia de Gran Bretaña con la dimisión de Sir Winston Churchill del cargo de primer ministro. El hombre que manifestó que no podía ofrecer otra cosa que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor ha cumplido a la perfección su parte del trato. A Winston solo le queda un momento de gloria. El más difícil y el más amargo, su dimisión. Me siento como un aeroplano al final de su vuelo, en el crepúsculo, casi sin combustible y en busca de un lugar seguro donde aterrizar. Concluye así una página de la historia de Inglaterra. Los últimos diez años de su vida reparte su tiempo entre su casa de campo, la riviera, el yate de Onassis e incluso la mansión del mariscal Tito. Winston escribe, pinta, fuma y bebe. Son años difíciles y dolorosos. Sufre varias fracturas de cadera, una neumonía y algunos derrames cerebrales. Poco a poco comienza a perder la mayor de las batallas. Cada vez que regresa a Inglaterra por motivos de salud, cada vez que es dado de alta o cada vez que cumple años, se convierte en un foco de atención que en gran parte no desea. Winston abandona los pinceles. La inactividad abre la puerta a su fiel depresión, a su perro negro que vuelve siempre junto a su dueño. En el crepúsculo de su vida siente que todo su esfuerzo ha sido en vano. Soñaba con una Gran Bretaña fuerte y un mundo en paz y termina sin conseguir ni lo uno ni lo otro. El 10 de enero de 1965 sufre un derrame cerebral masivo, pierde el conocimiento y cae en coma. Cuando preguntan a su secretario, John Colville, si le ha llegado la hora, él responde No va a morir todavía, no hasta el 24 de enero. Siempre ha dicho que moriría el mismo día que su padre y estoy convencido de que así será. Dos semanas después, el 24 de enero, exactamente 70 años después de la muerte de su padre, la vida de Winston Churchill se apaga para siempre. Con su muerte pareció emitir un grito final dirigido hacia quien tanto le había despreciado y cuyo amor tanto había anhelado. ¿Acaso fue esa la clave de su enigmático carácter? ¿Acaso todas las cualidades de aquel hombre excepcional provenían de la misma fuente? Fue un formidable guerrero gracias a que su padre hizo de él un soldado a la edad de 20 años y se convirtió en un prodigioso orador que amaba la política escuchando sus discursos y devorando los artículos que se publicaban sobre él. Y en un hombre de ambición inquebrantable resuelto a triunfar donde su padre había fracasado y a restituir el brillo del emblema familiar. Churchill no llegó a sentarse junto a su padre en el parlamento pero su espíritu estuvo presente a lo largo de toda su vida clavando en él su severa mirada. Si Lord Randolph hubiera podido ver a su hijo en 1940 cuando hizo que cambiara el curso de la historia tal vez habría admitido su equivocación con aquel muchacho y lo habría considerado digno de pertenecer a los Málvoro. una antigua locomotora de la clase Battle of Britain Batalla de Gran Bretaña trasladó los restos del viejo león hasta su lugar de descanso eterno el humilde cementerio de Blaydon donde hoy reposan junto a los de su padre a dos kilómetros escasos del castillo de Blenning donde Winston nació 90 años antes tardó casi un siglo en recorrer una milla pero en el camino cambió el destino de Inglaterra y del mundo entero www.baxiaamlic.co.nc